El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenas tardes para todos. Qué rico otra vez estar aquí en Pariveleando con vos. Los que estaban viendo Pariveleando ayer, ayer no estuve. Me hicieron muchísima, muchísima falta. Por eso, gracias a Dios estoy acá. Y qué rico esta tarde que otra vez está con solecito. ¿Por qué les digo ese solecito? Porque ustedes saben que cuando la tarde tiene sol, los invito a que vengan y a que estén en nuestro canal Parque Telemedellín. Les repito que es aquí en Villa Carlota, el poblado en Medellín. Este es un lugar completamente gratuito. Aquí hay un parque. Ustedes pueden venir, hay contenedores, pueden comprar comida o también pueden traer su comida, hacer un picnic, caminar por los senderos ecológicos y ver también cómo se hace televisión. Estamos en Pariveleando con vos, un consultorio, donde vos sos lo más importante del programa. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. A nuestra invitada, buenas tardes. Y a los televidentes, buenas tardes. Y también de mi parte, bienvenidos a Pariveleando con vos. Efectivamente, qué rico que estés otra vez con nosotros. Ya nos hacemos falta. Ustedes nos hacen falta. Todos nos hacemos falta. Y por eso les abrimos una línea telefónica. 268-6033, para que pariveleemos, para que nos cuenten sus inquietudes, sus impresiones, sus necesidades, de pronto temas que nos quieran compartir también todos los días para que los podamos desarrollar. Pero además de esa línea telefónica, nosotros les habilitamos unos correos para que nos escriban. Nos escriben. Si de pronto no les pudimos resolver esas inquietudes que plantearon en el programa, pues nosotros con mucho gusto las vamos a extender un poquito más a los invitados y a darles una respuesta positiva. O si nos quieren proponer algún tema, pues también lo pueden hacer. Entonces, empecemos por el mío. Y luego Natalia lo va a hacer bonito con la UB. El mío es andrés.renjifo.arroba.telemedellín.tv. Andrés.renjifo.arroba.telemedellín.tv. Andrés, y televidentes, el mío es natalia.roldan.arroba.telemedellín.tv. Tatiana Vaca, mejor dicho, televisión. Tenemos una sorpresa, mejor dicho, algo que les habíamos prometido aquí en Pariveleando con vos. Andrés, ¿qué es? Natalia, ¿recordás que hace un poquito más de una semana tuvimos a uno de esos invitados que nos dejó perplejos? Estuvimos todo el programa aprendiendo como todos los días, pero sobre todo interiorizando todas esas reflexiones que nos daba. Un médico que se dedicó a la sanación, a la sanación desde el interior. Y estas personas que llamaron, pues, los televidentes iban haciendo sus preguntas, sus inquietudes, y a algunos les regaló algunas citas médicas, pero a todos no les había dado citas y les dijo, bueno, a los que no, les pedimos un cariñito y les hizo el cariñito. Y aquí está el cariñito de esos televidentes. Nuevamente, una reflexión para cada día. Y entonces les queremos anunciar a esos televidentes que ya pueden pasar a Telemedellín, a la dirección que les dio Natalia Carrera 43F, número 1860, por este libro. Y ellos son... Son Jefferson Pulgarín, Rubiela Montaño, Viviana Torres. Lo repito, Jefferson Pulgarín, Rubiela Montaño, Viviana Torres. Entonces, estén muy atentos, ojalá vengan pronto. Aquí van a estar en la recepción de Telemedellín. De 8 a 5 de la tarde pueden venir. Entonces, aquí van a estar sus libros. Si las personas de pronto no las están viendo hoy, si usted es amigo de ellos, pues, les va comunicando, porque como las malas vamos a comunicar todos los días diciendo en Pariboleando con voz. Natalia, y hay uno de esos televidentes que va a estar diciendo, pero yo también llamé, yo también llamé. Nos falta una, Patricia Pineda. Aquí también, doña Patricia, tranquila, aquí está su libro. Natalia, entonces, ahora sí entramos en materia. ¿Con cafecito o sin cafecito? Con café, Andrés, por favor. Y ya me estoy preguntando, vos, ¿qué estás tomando allá en tu casa? Vea, un tema muy bonito. No sé si ustedes han oído la canción de Héctor Ochoa, El Camino de la Vida. Entonces, habla cuando estamos pequeños, qué hacemos, la adolescencia, la juventud. Llega ya cuando tenemos pareja, tenemos los hijos, pero llega otro momento que es la vejez, la edad adulta. Y entonces, como decimos, llegan los achaques, ya no podemos caminar solos, necesitamos un bastón, ya no podemos comer todo lo que queremos, tenemos que tomar de pronto comida, sopas que sean fáciles de digerir. La vejez para muchos no es tan fácil, sobre todo si no hay dinero, digámoslo así, en una forma muy coloquial. Entonces, muchas fundaciones trabajan por los ancianos, por los adultos mayores en nuestra ciudad, en una situación vulnerable. Es por eso que estamos con una fundación, la Fundación Luz y Alegría para un Anciano, y su representante, Luzmari Ríos, directora de la Fundación Luz y Alegría para un Anciano. Luzmari, muchísimas gracias por estar aquí en Pariveleando con vos. Buenas tardes, gracias primero que todo a la presentación de Natalia y Andrés, mis buenos amigos. Y gracias a Telemedellín, es rico compartir con ustedes, realmente ese amor tan grande que le llevo yo a mis ancianos. Sí, señora. Bueno, Luzmari, empecemos hablando. ¿Qué es tu fundación Luz y Alegría para un Anciano? Bueno, la fundación, como le he dicho a muchas personas, que ya me reconoce en varias entidades, la fundación está dedicada más que todo a las personas adultas, ancianos, yo le digo ancianos porque me parece más tierno, una personita ya mayor, donde prácticamente está sin calidad de vida. Yo trabajo con todo el corazón y con todas las entidades que vienen detrás de mí para ayudar a un abuelito vulnerable que no tiene casa ni techo y que muchas veces hasta entre los mismos hogares se encuentran sin ni siquiera con unos pañales. Yo me he encontrado donde prácticamente los pañales son un censo y no tienen con qué comer. Me he encontrado con personas vulnerables que ni siquiera una silla de ruedas. Entonces, yo trabajo para los enfermos, pertenezco a la Pastoral de la Salud para poder ubicar a los abuelitos más vulnerables que están postrados en una cama, al indigente, al que no tiene un bocado de comida, estoy para servirle. Luzmari, le voy a pedir un favor. Usted sabe que estamos en televisión y uno a veces lee cosas que no son y tengo que hacer la corrección porque fui yo quien di el nombre que no era. Esa televidente debe estar ya. No, esa no, soy yo. Patricia Castañeda fue la ganadora del libro nuevamente, una reflexión para cada día. Entonces, hago la corrección para que pueda descansar y le reiteramos la línea telefónica 268-6033. 268-6033 para que se animen, para que pregunten sobre este tema que tenemos y también nos cuenten qué hacen ustedes para aportarle a estas personas que son tan vulnerables en nuestra sociedad. Luzmari, pero vamos a darle paso a esos televidentes. Uno de ellos es Jefferson Pulgarín, uno de esos televidentes que todos los días nos llama, que está pendiente de Parigüeleando con vos y usted se va a dar cuenta que nos habla con mucho cariño. Jefferson, muy buenas tardes, qué rico contar con vos aquí en Parigüeleando con vos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Osario Muestre, día para ti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Osario Muestre, día para ti, Osario Muestre, día para Nati, un saludo muy especial para todos mis puestos de Medellín, un saludo muy especial también a dos amistades mías de Santa Fe de Antioquia, y a Edith Rodríguez de Juan José Martínez, que cumplieron años al día de ayer, el día de ayer Juan José, el 20 de noviembre, pues ya salió a todos ellos de Santa Fe de Antioquia. Mi pregunta es la siguiente, por favor, ¿no te parece? En el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el centro de Bienestar de San Pedro de Antioquia, pues es una de las que usted ha avisado de Santa Fe de Antioquia, en la tapilla, hay una tapilla, y también está en el centro de Bienestar de Antioquia. Mi pregunta es, ¿por qué los ancianos tienen tanta alegría con las personas? Son felicidad que nos brindan en el corazón, nos centra mucho en el corazón, más de todos los jóvenes hoy en día. Pero, ¿qué no se pasa? Tanta discriminación, tanto de los ancianos, los padres dicen, hace unos padres dicen, ¡ay, te pegas a unos ancianos! ¡Ay, te pegas a otros llevando a unos ancianos! Y siempre y siempre van a abandonar las calles, con mi ejemudrero, los postreros. Mi hija, hace varios días, en el centro de la ciudad de Medellín, vivimos ancianos abandonados, yo tuve que ayudarles con una moneda o algo, para que tomara algo, porque hoy en día, los padres de familia, pidan a los ancianos, porque tienen tanta felicidad, los nietos, son los que sufren. Muchas gracias, y pues ya salió a la transmisión de la TEM de allí. Jefferson, igualmente para vos, para todos los televidentes de Santa Fe de Antioquia, porque ya sabemos que vos estás aquí en Gran Juez, pero dejaste muchos amigos y familiares que todavía nos acompañan desde ese lindo municipio del occidente antioqueño, aquí en Parigoleando con vos. Y no dijo nada del libro. Jefferson, felicitaciones por haberte ganado el libro, acordate pues que tenés que venir pronto a... A ver, debes venir por el libro, para que lo recibas pronto, pronto. Sí, ya tiene excusa Jefferson, vea, aquí tiene su libro. Yo no se lo recordé, el tema es que estaba muy emocionando, allá marcando el teléfono, y se descuidió con eso. Luis Mari, vea, mire, con este contexto que nos hace Jefferson Pulgarín, que nos da pie también para, además de la pregunta de él, redondeársela con la experiencia que usted tuvo de la motivación. Jefferson nos plantea, estos adultos mayores, como usted dice, los ancianitos, que es más cariñosito, como usted lo dice. Es más tierno. Más tierno. Sí. Estos adultos mayores nos deben generar tanto cariño, tanta motivación, cosas positivas, y en la mayoría de las personas sucede así. Pero, curiosamente, también, según Jefferson Pulgarín, hay mucha discriminación y los alejamos bastante. ¿Usted qué percibió? ¿Cuál fue su experiencia personal? ¿Qué fue lo que la motivó para contrarrestar esas situaciones que nos cuenta Jefferson que se dan en nuestra sociedad? Bueno, me tengo que volver a mi pasado. Cuéntelo, claro. Era una niña, tenía por ahí 14 años, más o menos, cuando yo conviví con mi abuela. Y mi abuela fue una persona muy generosa. Me enseñó principios y me enseñó que había que compartir con las personas más vulnerables y, sobre todo, al que llega a tocarle las puertas a uno, que muchas veces a uno le toca en la puerta, ve, necesito algo. Y uno muchas veces, o sea, yo ya me sensibilicé en todo eso, que ya todo me duele. Entonces, te cuento que mi abuela quedó ciega por diabética, sufrió bastante su enfermedad, y prácticamente vi que una persona ya de 85 años es indefensa, no tiene la misma capacidad para valerse sola. Y muchas veces ya cuando una persona es diabética, porque las personas que sufren diabéticas, si son personas ancianas, adultas, prácticamente ¿qué sucede? Con el tiempo se va mermando la capacidad de su vista. Entonces, mi abuela fue una de esas, terminó muy mal porque prácticamente se levantó un día, llegó a buscar el baño al amanecer y le cuento que se rodó por las escalas. Fue lo que más me motivó, fue el dolor de prácticamente la pérdida de un ser querido, como es mi abuela, la quise demasiado, en la arriba está en el cielo, y aquí estoy porque quiero ser la representación de esas personitas que no tienen con qué valerse y que son personas con movilidad reducida muchas veces, que es lo que más estoy centrada en los de movilidad reducida, que es prácticamente no pueden valerse por sí solas. Luz Mari, muchas gracias por la historia. Mire qué tan bonito, movilidad reducida. Hay tantas personas en nuestra ciudad que tienen alguna discapacidad y movilidad reducida. Entonces, esta es la oportunidad para que le pregunten a Luz Mari, de pronto usted necesita una silla de ruedas, ella le puede ayudar a conseguirlas. Este es el espacio para que conversemos, para pariwelear con vos. Y la invitación es para que le pregunten a Luz Mari o también para que nos cuenten cómo están cuidando a sus adultos mayores. Mire que aquí este es el espacio para que todos aprendamos. Y ya tenemos una llamada desde Manrique, Marta Carmona. Doña Marta, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante. No, pues yo aquí toda preocupada porque imagínate que yo ya estoy en el 68 años. Tan linda. Y pues me da tristeza de ver si tantas familias grandes y pudientes y tanto ancianito por ahí en el abandono. Pero yo afortunadamente todavía me sé valer por sí misma, pues estoy más o menos aliviadita con mucho tratamiento médico. Pero me preocupa mucho porque, por ejemplo, yo tuve tres hijos y en este momento yo permanezco en esta casa sola a casa. Y me mantengo más triste, más aburrida. Sí, doña Marta, entendemos su tristeza y qué rico que seamos su compañía. Mire, eso es el aliento que tenemos todos los días, poderlos llevarles, un cariñito a ustedes, poder estar conversando con ustedes. Esto es Pariweleando con vos. Aquí estamos aprendiendo, pero también acompañándolos. Sabemos que ustedes están allá, que nos están acompañando. Le mandamos un abrazo muy, muy grande y esperamos que Pariweleando con vos, Andrés Felipe, todo el equipo de acá de Telemedellín la acompañe siempre. Un abrazo y ya Luzmari le va a contar que usted no es la única. Un abrazo muy grande, Luzmari. ¿Cuál es el nombre de la televilente? Marta. Señora Marta, con el corazón en mi mano le voy a decir algo. Primero que todo, ustedes no están solos. Hay un Dios. Fortalezcase primero en Dios. Y le cuento que me ha tocado derramar lágrimas porque en verdad son las personas más olvidadas, son las personas más depresivas porque los hijos son ingratos y las familiares. Y le cuento algo más de lo que me ha tocado ver. Cuando no hay un peso, son despreciados. Cuando verdaderamente las personas en estos momentos lo que más necesitan, no necesitan tanto dinero. Lo que necesitan es cuando nos suben el ego, cuando nos abrazan, cuando nos miman, cuando hay una compañía. Yo la quiero invitar, no llora, porque yo tengo un almuerzo navideño y va a anotar mi celular. Tengo un almuerzo navideño con los ancianos de movilidad reducida el 15 de diciembre. Luz, te voy a interrumpir porque tenemos ya un compromiso que hay que cumplir con los mensajes institucionales y todos los números telefónicos y toda esa información la damos al final del programa para que doña Marta y todas las personas se queden muy conectadas con nosotros en Parigoleando con Vos. Ya volvemos. Estás viendo Parigoleando con Vos. Y seguimos Parigoleando con Vos. Hoy estamos Parigoleando sobre una fundación, una labor muy bonita que está haciendo una persona y varias instituciones que la apoyan que se llama Luz y Alegría para una Anciana. Pero antes de continuar, nosotros queremos retomar una de esas llamadas de los televidentes. Ahorita tenemos otra pendiente. De una vez le reitero, el número es 268-6033. Doña Marta que nos llamó hace unos minuticos y nos expresaba la situación de abandono en la que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores en la ciudad. Nosotros también les reiteramos que este espacio es para ustedes, para que se sientan acompañados. Nosotros también nos sentimos acompañados cuando ustedes están ahí, cuando nos llaman, cuando nos expresan sus necesidades y sabemos que podemos traerles especialistas para que les resuelvan las inquietudes. Y por eso no queremos dejar pasar porque en el segmento anterior pues teníamos que salir rápidamente y Luz Mari quiere hacerle otras aclaraciones. Y además, Doña Marta, a usted y a todos los televidentes, recuerden que tenemos programaciones, cosas muy bonitas en el canal, no solamente por televisión, sino para asistir a Canal Parque, para que se programen, así vale la redundancia, y hagan muchas actividades porque hay mucho para disfrutar en la ciudad de Luz Mari. Doña Marta, si estás escuchándome, te quiero decir de todo corazón, no te sientas sola, como te dije anteriormente, porque hay un Dios. Y segundo, yo te quiero invitar al evento que voy a llevar a cabo el 15 de diciembre en Envicado, en el Salón Parroquial de Santa Getrudis. Yo pertenezco a la Pastoral de la Salud y prácticamente voy a tener un perfil de 200 abuelitos, prácticamente todos son de movilidad reducida. Yo le doy prioridad para que tú vengas y me acompañes en este evento que es el 15 de diciembre desde la 10 de la mañana y prácticamente podamos compartir un almuerzo y no te sientas sola. Vas a disfrutar con algo rico que se hace siempre, que siempre tengo presente a las personas mayores en Navidad. Siempre lo trato de resaltarlos. Muchas gracias, Luz. Tenemos una llamada desde Belén, Pedro Aguirre. Pedro, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Hola, Pariweleando. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien. ¿Y a usted? Bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, de todas maneras, el tema es muy interesante porque la población adulta, mayoría anciana, tienen de cierta manera una complejidad en su calidad de vida emocional, física y en otros apartes que afectan, digamos, su vida personal y familiar. Es básico que el afecto, el afecto en cualquier circunstancia para los adultos mayores y ancianos es esencial. Abro un paréntesis, por ejemplo, en el trabajo con las personas adultas, mayores y ancianas con Alzheimer, tenemos como base, y perdón la redundancia, básicamente fundamentado el afecto, el acompañamiento de la familia. De todas maneras, haciendo énfasis en ese afecto, les agradezco el que me hayan dado la oportunidad, pero quiero, entre paréntesis, hacer algo de la manera más humilde, no quiero ser pretencioso. En mi calidad de gerontólogo y psicólogo, además soy terapeuta, a esta personita que está coordinando o maneja un centro de bienestar anciano, porque la palabra ancianato o asilo ya está muy obsoleto. Entonces, es como que nos pongamos en comunicación y en lo que yo pueda apoyar al centro gerontológico con la atención y la asistencia en las patologías emocionales y físicas de estas personitas con todo el corazón, de una manera muy incondicional. Y tengas en cuenta que el 90% de las patologías son exactamente consecuencias de esos códigos emocionales que se arrastraron de generación en generación. Es un placer y nos estamos hablando, la señora... Don Pedro. Qué pena que no le recuerdo el nombre, pero para eso estamos. Muchas gracias. Ahora que estamos vivos, hay que servir para algo. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por llamarnos. Qué rico que el programa sea para que ustedes también ayuden. Y en este momento, usted como gerontólogo le va a ayudar a Luzmari. Luzmari, ¿qué opina de esta llamada? Te cuento que es algo importantísimo, porque en verdad sí lo necesito. Le cuento que estoy... Voy a aprovechar también la oportunidad ya que tocamos este tema. Estoy en un proyecto de una casa para los de movilidad reducida. Tengo varias entidades que ya en estos momentos estoy tocando, porque verdaderamente vale la pena apoyar a los cuidadores. Los cuidadores hoy en día son los que prácticamente se están quemando, porque realmente son los que muchas veces se quedan cuidando papá y mamá. Y es lo que voy a tratar de ayudar a cuidadores y a personitas defensas con movilidad reducida, que es lo que le voy a dar el valor con una propiedad que si Dios quiere, yo creo que el año entrante estamos trabajando sobre esto, porque realmente vale la pena. Y sé que con el apoyo de todos ustedes, incluyendo la personita que acaba de aportarme esta labor que piensa realizar con nuestros ancianos, se la recibo. Al final del programa estaré dando mi celular y todas las cosas del programa que realmente vienen cosas riquísimas. Luz Marí. Mil gracias. No, mil gracias. Es que estamos aquí, ¿cómo diríamos? Así bien paisa, bien perigoleando con vos. Estamos matados de la dicha con estas llamadas que nos hacen, porque es que hay que aportar. Y hay que aportar, desde expresar las necesidades que tenemos hasta solucionarlas de los demás. Luz Marí, ¿cuántas personas trabajan en esta fundación? ¿Cuáles son los roles que se definen? Para que podamos abrirle los ojos a los televidentes que sepan cómo se pueden unir a estas causas como la que usted tiene en esta fundación Luz y Alegría para un anciano? Primero que todo, con todo el respeto, no estoy de acuerdo y yo no sé, Natalia, si tú Andrés, cuando llegues a una vez es con todo respeto a una vejez, a una etapa adulta mayor, ¿estás de acuerdo que te encierren en un asilo? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo que tú vayas a un asilo? ¿Te gustaría? Espero que no, la verdad, porque sé que es una realidad que muchas personas no. Doctora Luz Mari, depende, depende de las condiciones del asilo. Si a mí me ponen en un asilo bueno donde yo pueda estar tranquila, tenga buena alimentación, que hay muchos muy buenos en la ciudad, en Antioquia y en Colombia, le digo que a mí me encantaría. Claro. Porque estar sola en una casa, qué pereza. A ver, estar compartiendo dentro de un hogar es importantísimo por la compañía, pero tiene también sus contras. ¿Cuáles son sus contras? Muchas veces las personas que prácticamente las sacan de su casa se vuelven depresivas porque son personas que construyeron, levantaron, es como el pasado de ellas que prácticamente están aferradas, como se dice, a la casita donde siempre ha compartido con sus nietos. Entonces, cuando a nosotros nos sacan de una casita que construimos con el esposo, vinieron los hijos con esa ternura y ese amor, ahí es donde prácticamente le digo a todas las personas, no saquen a su papá y a su mamá. Más fácil, vayan, busquen una persona honesta, de amor, que los cuiden si ustedes no son capaces de cuidarlos. Si hay que ir a pagar a un asilo, bríndenle esa compañía de que esa persona vaya con ellos a todas partes, a un parque, que las saque, que camine, que sientan que están vivas porque es lo que necesitamos, vivos, no muertos. Yo por eso no estoy de acuerdo y la casa que si Dios me lo permite porque sé que Dios está conmigo, voy a tenerla en cuenta para tener un trabajo social y quiero que cada día estas personas tengan más vida. Esa casa es para construir en pro de la sociedad. Luzmari, ¿cuántas personas trabajan contigo en la fundación? En la fundación tengo un voluntariado bastante extenso porque todos los días me aparece yo quiero estar ahí y más que pertenezco a la pastoral de la salud, entonces mira todas las parroquias son yo quiero ayudarte, yo quiero hacer esto. A veces son tantas que imagínate, imagínate que el evento viene un coro angelical y vienen 20 personas a aportar y yo 20. Luego la pastoral dice yo quiero también estar ahí. Entonces mira que son bastantes, muchas veces son 20, 30, el voluntariado y de todo hay. Unas se casan, otras se retiran porque el carisma no es igual para todo mundo. La fundación primero que todo es una entidad legalmente constituida. Tengo cámara de comercio, tengo room, doy mini para las personas que verdaderamente quieran comprobar porque es que hoy en día y lo apruebo, existe de todo. Mi Dios mandó los cinco dedos de las manos, diferentes y todos somos diferentes. Unos trabajamos con el corazón, otros miramos lo material. Yo trabajo con mi corazón, me ha tocado trabajar con un pesito, muchas veces sin un peso, pero Dios todo nos lo pone. Aquí estoy y la perseverancia sí que es la que más cuesta. Entonces a ver, la fundación prácticamente muchas veces he visto programas donde prácticamente llegan y estafan que una cosa y la otra. A todos los que me están escuchando les voy a decir, cuando ustedes colocan o cuando nosotros nos han visto en muchas entidades colocar una mesa, un stand para recaudar un fondo, una moneda o lo que sea a su alcance, les cuento que por ejemplo por muchas entidades para ubicar esa mesa tenemos que tener cámara de comercio y RU. Las personas que trabajan en la calle no sabemos para dónde va, pero las entidades que nos están apoyando dentro de esa entidad es porque están sacando la cara por nosotros y somos honestas. Si usted da una colaboración dentro de un supermercado, cualquiera que sea, no le dé miedo porque realmente estoy respaldada por esa institución. Otra cosa, si usted va a hacer una donación más de 50, 200 o mayor cantidad, no la entreguen a la persona. Yo soy una que yo no le recibo si usted me llama en estos momentos y me dice, vea, tengo 200 mil pesos, venga que se lo voy a entregar. No, ahí es el error que se comete. ¿Por qué? Porque prácticamente, perdone que le diga, se vuelve plata de bolsillo. ¿Qué sucede? Esas platas deben de ser consignadas en las cuentas de la fundación porque toda fundación tiene una cuenta bancaria. La cuenta de mi fundación es Bancolombia y Bancolombia no va a decir, no, es que voy a sacar una cuenta falsa. Pues eso Bancolombia no se va a meter con eso ni con ninguna entidad. Entonces, toda fundación tiene una cuenta bancaria. Consígnelas. ¿Por qué? Cuando usted consigna 200 mil, 300 mil o el dinero que sea, prácticamente, hay unas declaraciones de rentas que hay que hacer todos los años, presentarlas a la DIAN. Ese es el error y yo siempre lo he dicho, que prácticamente, por ejemplo, ahorita el 2018 vamos a presentar declaraciones de rentas del 2017. Luzmarí, usted recuerda que antes de empezar el programa usted dijo que estaba un poquito nerviosa por salir en televisión. Sí. Le cuento que resultó la mejor parigüeleadora de Parigüeleando con vos. Sí. Porque es, de verdad, qué rico que se pueda. Tenía susto. No, no, ya soltamos. Ya soltamos. Ya me solté, sí. Entonces nos vamos a amarrar un momentico, nos vamos a quedar quieticos porque vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos y estamos hablando con Luzmarí Ríos, directora de la fundación Luz y Alegría para un Anciano. Estamos parigüeleando de eso, de la vejez, de la vida adulta, del adulto mayor y de esta fundación que está beneficiando a muchos adultos mayores en situación vulnerable en el área metropolitana. Tenemos una llamada ya desde la América. Andrea, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Me encantan los felicitos por el programa porque verdaderamente yo tengo muchos años porque ahora me cumplo 91 años. pero gracias a Dios no me falta nada. Pero si hay muchos, muchos ancianos, muchos abandonados que los hijos, los nietos, toda la familia los votan después de que acabamos la vida con ellos. Que yo no me siento pues en... en eso no me siento porque tanto mis hijos como los nietos y todo me aprecian mucho. Pero sí, cualquier eso, cualquier cosa en donde se puede uno que cuenta tiene. Bueno, señora, doña Andrea, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Qué rico que usted está bien, que su familia la quiere, la está acompañando. Mire, empezamos parigüeleando hablando de una fundación y hemos estado viendo que la problemática de los adultos mayores es difícil en el área metropolitana y que todos, todos tenemos que ser conscientes de eso. Las personas que no estamos en la edad de ser adulto mayor pues ponerle atención a nuestros adultos mayores y es en nuestro entorno, en el entorno familiar donde debemos poner atención. Andrés, ¿quieres decir algo? Sí, para que hagamos algo porque así como doña Andrea está preguntando también cómo puede aportar recursos, que cuál es la cuenta, entonces hagamos algo. Doña Andrea, ténganos paciencia que en unos minuticos en la última parte del programa vamos a poner todos esos datos, la cuenta donde pueden hacer los aportes para esas donaciones, incluso porque hay unos bonos para una actividad que ahorita les vamos a contar. Entonces, como usted quiere saberlo, hay otros televidentes de una vez les decimos preparense que se vayan cogiendo el papel y el lápiz y estén muy pendientes que al finalizar el programa les damos la información de cómo contribuir y los números telefónicos les parece. Eso era Natalia. Listo, entonces vamos retomando algo. Queremos saber, nos preguntaban ahorita cuando estábamos en los mensajes institucionales, ustedes cómo empiezan a trabajar con los adultos mayores. Usted nos hablaba entonces por ejemplo de la Pastoral de la Salud. Explíquenos un poquito cómo funciona esto. A ver, la Pastoral de la Salud existe hace muchos años. La Pastoral de la Salud es aquellas personitas que están consagradas con ese amor para ir a entregar lo que es la Eucaristía, la gracia de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Nos vinculamos con la Pastoral que forma parte de la Arquidioces, pero nosotros, la Fundación, hace su parte laboral. ¿Por qué? Por medio de ellos ubicamos las personas adultas, ancianos, vulnerables, como ser Enciso, Manrique, y más los que están postrados en sus camas que no pueden bares en por sí solos. ¿Qué hace la Fundación? Cuando los ubica, empezamos y hacemos primero que todo un análisis si verdaderamente la persona necesita la ayuda de la Fundación. ¿Cómo qué? Un alimento, unos pañales, el cuidador y lo que son prácticamente las sillas de ruedas. He encontrado personas vulnerables que no tienen ni siquiera 365 mil pesos para comprar una silla de ruedas. Cuando nosotros brindamos una silla de ruedas, estamos brindando calidad de vida. Estamos convirtiendo a la personita a que se vuelva independiente, a que va a apoyar al cuidador, de que el cuidador va a empezar a descansar, porque no nos digamos mentiras. Cuando estamos en una cama, nosotros empezamos, vea, tráigame esto, vea esto, que empiezan las personas y más que todo nuestra familia. ¡Ay, tan cansón! ¡Ay, es que sí molesta! Entonces, nosotros lo que estamos colocando una silla, un instrumento ortopédico, cualquiera que sea, un caminador, y le ayudamos a enseñar a colocarle los pañales para que ellos mismos se valgan por sí solos. Entonces, ¿qué sucede? Se está volviendo independiente, que se valga por sí sola, que se vuelva productiva ante sus familiares y ante la sociedad. Y eso le ayuda mucho a una persona que está depresiva porque ya no va a depender todo de un cuidador. Luzmari, usted me permite, yo le reitero sobre lo que nos acaba de responder, porque yo aquí he entendido dos situaciones y creo que los televidentes también deben tener esas claridades. Usted nos indica entonces, una, es esa formación, mostrarlos a estos adultos mayores, cómo ser un poquito más independientes, cómo cambiar su pañal y todo eso. Pero también, le entiende, y me corrige, por favor, si no para no dar información que no es, que usted, en el caso cuando no tienen cuidadores y de pronto alguna persona tiene alguna dificultad para defenderse por sí sola, ¿ustedes también les pueden proporcionar cuidador? Lo que pasa es que, a ver, nosotros cuando encontramos una persona sola, buscamos un hogar. Cuando la persona está supremamente sola, pero que nosotros comprobamos, nosotros tenemos esas alianzas donde podemos ayudar a esa persona a que llegue a un hogar. vuelvo y aclaro, yo no tengo una sede, pero la voy a tener para poder construir en pro de los ancianos como habilidad reducida, a colocarlos a que sean prácticamente productivos ante la sociedad. pero ¿qué hago? Cuando me resulta un abuelito en una casa que me llaman y me dicen estoy sola, empiezo a tocar puertas con las alianzas que tenemos, llega la fundación y en la que la fundación prácticamente entra a apoyar a esa personita en las cosas que pida ese hogar para poder levantar y darle calidad de vida a esas personas que no la tienen. Gracias por la canción, muy importante. Y hay muchos hogares que ustedes también apoyan y benefician y entonces esos hogares ¿cómo los contactan a ustedes o ustedes contactan los hogares? Lo que pasa es que nosotros ya sembramos en varios hogares. En varios hogares nosotros, por ejemplo, por decir, hemos encontrado porque hoy en día los hogares de las personas adultas son las más en estos momentos muy necesitados, no hay mucho apoyo para los ancianos. Si ustedes empiezan a buscar, son contados los hogares que hay acá en Medellín de abuelitos. Entonces nosotros, por ejemplo, en varios, por ejemplo, en Envigado, he levantado en Medellín, me llaman y me dicen Luz, tengo un abuelito pero no tengo silla de ruedas, ¿nos puedes ayudar a conseguir una silla de ruedas? Nosotros estamos ahí. Si a mí me llega una cantidad de alimentos, lo primero que yo busco es contribuir a esos hogares y los más necesitados porque en verdad por muchas veces hay hogares que uno dice no, estos pagan, pero mentiras, muchas veces el salario no alcanza porque la persona adulta devenga demasiado y más un cuidado permanente. Bueno, vamos a reiterarle la línea telefónica 268-6033. Hoy creo que tenemos un balance muy positivo porque además de las inquietudes, los televidentes están sumando como que estamos abriendo los ojos pero sobre todo el corazón. ¿Qué es lo que nosotros ahorita dentro de los llamados que estábamos haciendo hemos mencionado mucho a los hijos? Eso también es una labor que no solamente es atender la problemática que se está dando sino que también debe haber mecanismos de prevención y la prevención empieza por la formación desde niños, cómo valorar más a nuestros adultos mayores, qué les debemos decir a nuestros niños, qué les debemos inculcar para no solamente respetarlos sino amarlos hasta que estemos muy viejitos y los acompañemos y les demos todo el amor y la calidad de vida que merecemos porque la mayoría esperamos vamos a llegar a adultos mayores. Andrés, te cuento sinceramente a veces las palabras no se necesitan, tú sabes lo que es un abrazo, un abrazo mejor dicho expresa todo, un beso en una mejilla o el decirle a ese padre que muchas veces está solo o muchas veces están tristes porque es que nuestros padres y las personas adultas son muy depresivas, ¿por qué? porque son personas que ya están cansadas de llevar una cruz de sus hijos, de criar, de criar a sus nietos y los nietos se quieren demasiado pero a veces están como se trataba ayer del evangelio la indolencia y la ingratitud es lo que más nos duele cuando prácticamente un abuelito no se siente querido por sus familiares y que están los rincones es lo que más duele. Hijos, yo les digo abracen, aprendan a decir te quiero porque una palabra te quiero es tan linda y que llena tanto acuérdese cuando tenemos a alguien que nos coteja que cuando nos dicen nos abrazan y nos quieren como nos sentimos nos suben el ego entonces así queremos que nuestros abuelos se sientan también. Bueno, pero eso es desde la experiencia que tenemos de cómo brindarles ese amor que les debemos siempre a todos nuestros abuelos mayores ser solidarios totalmente pero por ejemplo Natalia aquí yo quisiera que le reiteráramos a Luz Mari usted como educadora como una persona que siempre está como una maestra porque además es la tiche Roldán pero de verdad es una responsabilidad muy grande ustedes que cómo se preparan para inculcarle todos estos valores a esos niños y qué les podemos recomendar a estas fundaciones porque hombre cómo cambiar la mentalidad que tenemos pero desde chiquiticos desde pequeñitos es que deben formarnos a nosotros Sí Andrés me parece muy lindo lo que estás diciendo porque creo que hay un vacío cuando están los niños chiquitos a los niños se les enseña a ir donde el abuelito se hace por ejemplo el día de los abuelos en los colegios pero solo hasta el preescolar y yo creo que sería un llamado de atención a los colegios instituciones educativas para que sigamos teniendo ese día para el abuelo para los adolescentes ese espacio también en noveno en décimo en un décimo que ellos recuerden la importancia del abuelo que no sea solo cuando están chiquitos y les hacen unos actos divinos a los abuelitos no que sea como todo el tiempo que sea estar el espacio para hacer un llamado para todos los profesores los maestros de pronto que nos están oyendo hoy lleven esta sugerencia a sus directores para que de pronto podamos hacer esa campaña ese amor por los abuelos no es solamente de los niños chiquitos tiene que ser y se tiene que seguir construyendo para que no sigamos dejando a los ancianos solos Luz Mari ¿cuántas personas están beneficiadas en este momento en la fundación? Te cuento que imagínate que estoy programada con 200 abuelitos para ahorita para diciembre el 15 de diciembre voy a comenzar entonces ahorita un pedacito antes de que Andrés cierta un pedacito de lo que vamos a realizar ahorita en el evento es bueno contarlo para que vamos en todo lo que vamos a entender de ahora te cuento a ver para todos mis televidentes un almuerzo navideño e integración navideña siempre los hago todos los años ¿por qué? porque en Navidad con todo respeto son los niños pero yo me voy siempre un día antes el 15 de diciembre para darle prioridad a mis ancianos a todos a todos los que tengan que verme todos los que estén en sus casas los adoro porque yo adoro mucho la persona adulta sus cachetes sus cabellos sus canas todo entonces les cuento que el 15 de diciembre voy a integrar y hacer el almuerzo navideño de 200 abuelitos con movilidad reducida tengo un perfil entre 60 y 90 años y son personas vulnerables es la guinaldo por eso pido a las personas a las empresas al que quiera aportarme por favor venga apóyeme porque una golondrina sola no hace verano necesito el apoyo de todos todos construimos lo que queremos y aquí voy y gracias a Dios me ha iluminado y cada día voy creciendo en mi obra social porque no soy yo la que estoy levantándome es algo para ustedes el día de mañana cuando yo llegue a faltar también porque realmente todos vamos a llegar a una etapa de la ancianidad y un ciclo que va a terminar el 15 de diciembre en el salón parroquial de Santa Getrudis me voy con el evento del almuerzo de integración navideño de 200 ancianos estos 200 ancianos los tengo divididos a 100 adultos mayores de 60 90 años les voy a hacer un regalo de un silla de ruedas ya me tocó su aplauso se me va a perdonar un momentico no la quiero interrumpir lo que es que yo veo que claro como se emociona tanto y nos emociona tanto entonces que lo podamos desglosar bien ahorita porque ya tenemos que ir a mensajes institucionales pero entonces ahorita ya vamos a tener ese siguiente segmento aquí lo contemos con todas las de la ley para que se despache como decimos aquí en Pari Weleando con vos ustedes no se muevan de sus televisores que en un minutico regresamos a Pari Weleando Estás viendo Pari Weleando con vos Y continuamos Pari Weleando con vos y hoy estamos hablando con Luzmari Ríos directora de la fundación Luz y Alegría para un Anciano pero además hemos visto que tenemos una gran problemática en nuestra ciudad y en el área metropolitana desde donde nos han llamado que nos han dicho que estamos descuidando a nuestros abuelos y entonces es un llamado para todos para mí para Andrés para todos el burro adelante patea para Andrés para mí entonces es eso para que seamos muy conscientes de acompañar a nuestros abuelos tenemos una llamada desde Itagüí Beatriz Vélez Beatriz muy buenas tardes Pari Weleando con vos Beatriz Vélez la amiga mía u otra Beatriz Vélez no, otra Beatriz otra Beatriz otra amiga otra amiga de Pari Weleando otra amiga de Pari Weleando adelante Beatriz Buenas tardes yo los quiero felicitar por ese gran programa es muy maravilloso el programa me encanta no me lo pierdo esto de pronto es más aparte de lo que ustedes están en este momento el programa pero es que lo que pasa es que tengo una tía que vive en Manrique la casa se le saca tiene como 90 y pico de años ella ve por cuatro nietos tiene la hija y la hija no está trabajando no ha podido conseguir trabajo y en ese momento la casa se le está cayendo el techo le entra agua el agua le corre por todas partes y mejor dicho mi tía llora todos los días porque dice que el día menos pensado la va a matar a ella y a esos nietos los últimos son mechizos y los últimos tienen ocho años y ella lucha por ellos ella dice que apenas se muera ella qué va a hacer porque el día menos pensado se les va a venir la casa cuál es mi pregunta dónde se pueden dirigir ellos para que le den esa ayuda de arreglarle y que tengan una vivienda digna porque si ustedes van la tristeza ya es horrible es horrible y me gustaría mucho que también le ayudaran a la mamá como con un trabajo ella es cabeza de familia ella está levantando ojos cuatro hijos cuatro hijos más ellos dos serían seis y esa sería mi pregunta listo Beatriz muchísimas gracias feliz tarde y los felicito por este programa muchas gracias Dios los bendiga amén muchísimas gracias gracias por comunicarse con nosotros gracias por ver Pari hueleando con vos todos los días qué rico que seamos también su compañía ya Luzmari le va a explicar cómo se puede dirigir me imagino que usted nos está dejando su teléfono para que Luzmari se pueda comunicar con usted sí Andrés Natalia y le voy a hacer una propuesta porque yo creo que aquí también esto también toma otras dimensiones como lo dijo la misma televidente para que Luzmari le responda desde lo que pueda y nosotros también desde lo que podamos consultarle le cuento doña Beatriz nosotros en Pari hueleando con vos pues tenemos más conocimiento de lo que sucede por ejemplo en la ciudad de Medellín pero eso no implica que no lo vamos a averiguar para eso nosotros les dejamos el correo y los números telefónicos pero también nos quedamos con su número telefónico en la ciudad de Medellín siempre se hace un sondeo de cómo están las situaciones de los adultos mayores y de los hogares en general en nuestra ciudad eso lo realiza la Secretaría de Inclusión Social y Familia nos vamos a quedar con una tarea vamos a consultarle cómo se realiza en el municipio de Itagüí y nos comprometemos a que le vamos a dar una respuesta amplia y a ver cómo le pueden ayudar desde esa administración municipal un abrazo y gracias por compartir esa inquietud yo tengo un aporte para la señora Beatriz por qué no acude a personería jurídica personería jurídica de la alcaldía de Itagüí ve a contar lo que está pasando y si es posible ve a sacar por medio de un redacto tú redactas una comunicación y cuentas todo lo que está viviendo tu madre la entras por adulto mayor en Itagüí para que vayas a buscar busca la gerontóloga ve a buscar la gerontóloga de Itagüí Itagüí debe de responder por la situación que está viviendo la personita que es prácticamente residente en Itagüí entonces te pido el favor ve a personería jurídica busca una cita con esas personas que son acudientes para ayudar a todas las personas que son en cuestiones de vulnerabilidad y segundo acuérdate de sacar y buscar la gerontóloga para que acudas a ella en Itagüí y te ayude a solucionar y lo que sea a mi alcance yo también te ayudo pero Beatriz perdón Luzmari Beatriz vive en Itagüí la tía vive en Manrique entonces en Manrique 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 es del área metropolitana de Medellín entonces vas a hacer algo primero que todo busca personería porque en toda la personería es para acudir por ejemplo por obligación perdóname lo que voy a decir por obligación porque pertenecen a los municipios la alcaldía debe de levantar las casitas que se están cayendo yo por ejemplo en el barrio de más arriba de Aranjuez me tocó conseguir unos ladrillos y todo empecé a hacer por la fundación como una donación y empecemos a levantar y empezamos a buscar trabajadores porque realmente la señora se estaba yendo al bongo entonces prácticamente conseguimos varillas o sea si los televidentes en estos momentos me están escuchando y hay una empresa que me está escuchando por favor apoyemos a estas personas que muchas veces no tienen ni siquiera el techo para sobrevivir yo doy el certificado de donación yo respaldo por la fundación lo que ustedes me quieran aportar en estos momentos es algo que se presentó y tenemos que ser solidarios yo en estos momentos soy una promotora de ayudar a esa familia así sea donde sea porque es que no importa sea Manrique sea Envigado sea donde sea es una persona que está necesitando de nosotros cuente con nosotros y mi fundación está para eso entonces Beatriz ahorita voy a dar mis teléfonos me llamas y miramos a ver qué podemos hacer y yo sé que Telemedellín acá con Natalia y con Andrés nos comprometemos a ayudarte Luis Marillo le voy a pedir un favor ya nos quedan muy poquitos minutos de programa y tenemos que hablar de la cena y del bono y todas estas cosas entonces nos toca ser muy concisos estos últimos minuticos porque además tenemos llamada de televidente ahí me la perdona pero es cuanto el cariñito Noemi Franco buenas tardes para ir goleando con vos sí muy buenas tardes ¿cómo le ha ido? cuéntenos yo le llamo desde Itagüí sí señora gracias a Dios yo soy una persona tengo 58 años estoy pensionada gozo de buena salud tengo pues mi apartamento tengo dos hijas y pues realmente siendo muy buenas hijas yo no aspiro pues como que sean ellas quien vayan a ver por mí entonces yo siento yo estoy terminada ya me voy a graduar de psicóloga y quisiera hacer un aporte con la fundación con mi servicio porque para mí ha sido muy muy importante el adulto mayor desde no desde mi sentir porque como le digo mi mamá tiene 85 años y gracias a Dios pues nosotros las tres hijas vemos por ella pero si veo mucha mucha vulnerabilidad y abandono del adulto mayor porque todo el mundo todas las empresas todos se enfocan y dicen los niños y yo no quiero decir pues que los niños no sean importantes pero el adulto mayor yo como pensionada en este momento me siento vulnerada y tengo pues mis cinco sentidos puedo valerme por mí misma y todo pero yo pienso cómo será más adelante y qué será de todas estas personas que no tienen un apoyo ni a dónde acudir doña Noemi muchas gracias doña Noemi de verdad un abrazo muy fuerte y de verdad que es una labor muy bonita aquí vamos a darle sus números telefónicos que los va a compartir y al finalizar también las vamos a poner en contacto porque hay que aprovechar estas oportunidades que ustedes están brindando Natalia porque ya son dos minuticos para hablar entonces de cómo unirse no solamente a la cena sino a estos bonos para sí demos entonces ya el último mensaje con la cena y todos tus datos por favor Luzmar listo te cuento voy a realizar un sorteo promocional de una moto pro en ese 200 que se llevará a cabo para poder construir y comprar lo que son los elementos ortopédicos para el aguinaldo de los ancianos el sorteo promocional juega el 15 de diciembre el bono no vale sino 25 mil pesos le pido a todos los televidentes que me están escuchando que usted con ese bonito que me compre que estoy vendiendo y me encuentro en los supermercados euros por favor de la frontera o me llamen al 312-202-1203 que quieran contribuir 312-202-1203 mi nombre es Luzmar y Ríos todas las televidentes que me quieran comprar un bonito para el sorteo promocional que vale 25 mil pesos la donación son 25 mil pesos para esa moto si la persona que sea la ganadora no desea el premio de la moto la fundación le entrega 6 millones de pesos aquí no le va a servir el día de diciembre 15 de diciembre perdón 6 millones de pesos pues yo creo que nos caen super bien y más que están colaborando a una obra social para poder comprar los elementos ortopédicos de la guinaldo de nuestros ancianos le pido a todas las personas de buen corazón que por favor contribuyan mi número de cuenta de la fundación es 00612226652 vuelvo y repito 00612226652 y mi celular 312202 1203 Dios los bendiga y mil gracias por apoyarme Luzmar y Ríos muchísimas gracias por estar parihueleando con nosotros a todos ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros esperamos que no solo el mensaje de la fundación sino el que entre todos construimos que tenemos que querer y cuidar más a nuestros abuelos se nos quede en el corazón les damos un abrazo muy grande quédense conectados con Telemedellín 20 años con vos Música 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 Música